En este video vamos a hablar de Bitcoin y por qué yo no invierto en Bitcoin a pesar de que muchas personas están ganando dinero con él. ¿Comenzamos? Este análisis creo que será muy interesante. ¡Comenzamos! Como lo podemos observar en el siguiente gráfico, durante el año 2016 y todo el año 2017, el Bitcoin pasó de valer casi nada, aproximadamente 200 dólares por unidad, a cotizar a 20 mil dólares en diciembre del año 2017. Fue un grandísimo rally para el Bitcoin, especialmente entre 2016 y 2017, que fue cuando se dio a conocer realmente al gran público. Sin embargo, después de tocar este nivel de 20 mil dólares en diciembre del año 2017, a continuación todos vimos como el Bitcoin caía de manera estrepitosa y llegó a cotizar a niveles de 3 mil 500 dólares. Es una gran volatilidad. Un fuerte movimiento alcista hasta llegar a los 20 mil dólares y después un fuerte movimiento bajista hasta regresar a los 3 mil 500 dólares. Estuvo entre 3 mil 500 dólares, 5 mil, 10 mil y volver a caer hasta 4 mil y 5 mil dólares hasta que llegó el tema del COVID-19 en marzo del año 2020. En aquel momento, el valor del Bitcoin cayó desde los 10 mil dólares de cotización previo al COVID-19 hasta mínimos de 5 mil dólares. Es una caída del 50 por ciento. Después de esta caída brutal de marzo, el Bitcoin comienza a recuperarse y nos ha ofrecido un rally muy potente. Desde aquellos mínimos de 5 mil dólares a los que cotizó en marzo del año 2020 hasta niveles máximos de 42 mil dólares a los que ha cotizado a principios de este mes de enero del año 2021. 5 mil dólares en marzo del año 2020 hasta 42 mil dólares del año 2021, en enero del año 2021. Es una fuerte volatilidad alcista. Aquí hay muchas cuestiones. Existen muchas razones por las que yo podría invertir y podría estar invertido o podría pensar en invertir en el futuro en el Bitcoin. Pero existen otras razones que, desde mi punto de vista, es una cuestión personal, son de peso y que son las que me llevan a tomar la decisión de no estar en Bitcoin. La primera razón por la que podríamos estar invertidos en Bitcoin es porque, por ejemplo, muchos inversionistas de leyenda, entre ellos Paul Tudor Jones, a quien yo sigo y le tengo un gran respeto, es uno de los grandes traders de la historia. Fue una de las personas que más dinero hizo durante el crack de 1987, pero no ha sido una transacción de una sola vez, sino que lleva 40 años en el mercado teniendo una gran consistencia. Además es una de las personas más ricas del mundo y se hizo millonario con esto. Y otro de ellos es Stanley Druckenmiller, que fue el socio durante muchísimos años al lado de George Soros y fue uno de los grandes managers del Soros Fund, que para los que no lo saben fue Stanley Druckenmiller, quien desarrolló la estrategia especulativa que terminó provocando el derrumbe de la libre esterlina en la década de los noventas. Antes de continuar, existe un entrenamiento nuevo y que se me hace muy interesante para la mayoría de ustedes, y es el entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing, o lo que es lo mismo, invertir en dividendos crecientes. Esta estrategia a mí me ha dado muchísimos réditos a lo largo de la última década, por cuestiones muy específicas que son las que intentaré explicar durante el entrenamiento. Pero en términos generales, es una estrategia que permite que los activos en los que invierto trabajen mucho más duro de lo que yo trabajo y me permiten ganar más dinero del que yo por mis propias capacidades puedo ganar. Si una estrategia de inversión en dividendos crecientes tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo, te inscribes y si Dios quiere, nos vemos en los entrenamientos. Si ustedes buscan en Google, George Soros contra la libre esterlina, encontrarán los detalles de esa operación. Una operación que les dejó rendimientos en un solo día de 18 mil millones de dólares, creo. Incluso hay que invertir aprendiendo al hablar de la biografía de George Soros. Hablamos de aquella operación y hablamos de Stanley Druckenmiller. El hecho es que personas como Stanley Druckenmiller y Paul Tudor Jones son algunos de los inversionistas más exitosos del mundo y ellos son los que están pedaleando, entre otros, son los que están pedaleando o recomendando o sugiriendo o diciendo que el Bitcoin son una moneda del futuro y que además tienen propiedades o características de calidad que les permitirían convertirse en valores, en valores refugio. Recordemos que cuando hablamos de valores refugio nos estamos refiriendo especialmente a la capacidad que tienen determinados activos de mantener el valor de nuestra riqueza en el tiempo. Hasta el momento es el dólar la moneda preponderante y esto es así porque la mayoría de los inversionistas y de las personas ricas alrededor del mundo y de los gobiernos y de los bancos centrales sienten que el dólar es un activo refugio porque al pertenecer a una economía con baja inflación como es los Estados Unidos de América, les permite mantener la mayor cantidad de riqueza cuando esta está denominada en dólares. Este es el tipo de característica que desde el punto de vista de Paul Tudor Jones y de Stanley Druckenmiller tiene el Bitcoin, que tiene esta propiedad para mantener el valor de nuestra riqueza. Otra razón por la que podría decidir invertir en Bitcoin es porque muchos aseguran que es la moneda a través de la cual se realizarán la mayoría de los pagos digitales o la mayoría de las transacciones en Internet. Y otra razón es porque, por ejemplo, compañías de gran reputación como PayPal ahora están aceptando de momento, solo en los Estados Unidos, pero están aceptando la realización de pagos con Bitcoins. Y supongo yo que PayPal esto lo ha aceptado porque ahora tienen las infraestructuras y tienen también resuelto el tema de las contrapartes cuando reciben pagos con Bitcoins. Antes de seguir, recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti y si te permiten comprender mejor, aprender más, entender más, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y considera, por supuesto, suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos crecer, invertir, aprendiendo. Tú eres una parte vital en la consecución de este propósito. Aquí debajo te puedes suscribir y activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Los pagos por Internet deben ser compensados por contrapartes y por terceros. Me imagino yo que PayPal ya ha desarrollado este tipo de seguridades y por esto ha decidido aceptar pagos con Bitcoin, aunque como lo dije anteriormente, de momento solo en los Estados Unidos. Estas serían algunas de las razones por las que yo podría invertir o tomar la decisión de invertir en Bitcoin. ¿Por qué no lo he hecho? Ni lo estoy haciendo ni lo pienso hacer. Porque cuando yo observo el gráfico del Bitcoin, observo grandes volatilidades. No solamente una volatilidad alcista que es muy potente, sino que también observo grandes volatilidades bajistas. Es decir que no es descabellado pensar que el Bitcoin que llegó a tocar 42 mil dólares está cotizando al momento de grabar este video a niveles de 33 mil dólares por unidad. 42 mil a 33 mil. Es una gran volatilidad. Y no sería descabellado pensar que regresara al nivel de 20 mil dólares. Aunque por ejemplo, bancos de inversión como Goldman Sachs o por lo menos sus analistas aseguran que el Bitcoin podría llegar a un nivel superior a los 100 mil dólares por unidad. Pero ¿por qué no invierto? Porque por mi perfil de inversionista, por mi perfil, nuestro perfil de inversionista tiene que ver con tu carácter, con tu personalidad, con tu actual situación financiera y con los objetivos que ahora mismo, de manera individual y autónoma y haciendo uso de nuestra libertad de pensamiento, a través de esto, nosotros perseguimos ciertos objetivos en términos de crecimiento de nuestro capital y en términos de la rentabilidad que esperamos de nuestras inversiones. Por mi perfil de riesgo, el Bitcoin no encaja. ¿Por qué? Porque para mi perfil de riesgo y para los objetivos que yo persigo, no sería nada razonable invertir en algo que podría caer un 50% o un 80% con demasiada facilidad. ¿Saben qué es lo que ocurre cuando los activos en los que inviertes no son coherentes con tu personalidad o no son coherentes con tu carácter o con tu perfil de riesgo? Que cuando estos activos comienzan a evolucionar de una manera en la que va en tu contra, que te comienza a generar pérdidas, como no son coherentes con tu perfil de riesgo, te hacen sentir incómodo, no te permiten estar tranquilo con la posición y esta incomodidad y esta intranquilidad, como hay un conflicto entre la volatilidad del activo y tu personalidad, este conflicto, cuando los activos se ponen en tu contra, probablemente te llevarán a tomar decisiones equivocadas en términos del timing al momento de tomar la decisión de vender o de salir de esa posición. Cuando yo estoy invertido, por ejemplo, en acciones de gran calidad fundamental, que por otra parte la mayoría de ellas son dividend growth o dividend aristocrats, como este tipo de inversiones están muy perfiladas o muy ajustadas a mi perfil de riesgo, a mi personalidad y a los objetivos que yo estoy persiguiendo en términos de crecimiento y en términos de rendimiento, cuando estas acciones caen, que también caen, yo lo puedo aguantar con total tranquilidad, principalmente porque yo estos negocios en los que invierto, yo los entiendo, yo comprendo de dónde sale el dinero, yo comprendo el modelo de negocio, yo comprendo de dónde sale el flujo de efectivo y cuáles son los catalizadores y como yo lo entiendo, esta comprensión me genera tranquilidad y esta comprensión va mucho más allá del precio de cotización y es más, cuando el precio de cotización cae y como mi nivel de comprensión de estas inversiones es tan profundo, yo aprovecho para coleccionar más de estos activos, es decir, para invertir más. No me ocurre lo mismo con Bitcoin, yo no tengo este nivel de comprensión tan profunda sobre el Bitcoin, yo no soy tan sabio en términos de monedas digitales como esta gran cantidad de gurús y de multimillonarios del Bitcoin que te encuentras en las redes sociales con tanta facilidad, yo no tengo este tipo de comprensión y desde mi punto de vista, la riqueza a largo plazo está íntimamente relacionada con el nivel de conocimiento que tienes sobre las inversiones que estás realizando y por la correlación que tiene la volatilidad que te ofrecen estas inversiones en relación a tu carácter, a tu personalidad y a tu perfil de riesgo. Esa es la razón principal por la que yo no estoy en Bitcoin, no todas las inversiones son para todo el mundo, por lo tanto el rendimiento o lo que tú vayas a conseguir de tus inversiones no depende tanto de los activos en sí, sino que dependen mejor de la correlación que tengan con tu perfil de riesgo porque si están bien correlacionados, si se ajustan a ti, son los activos los que se deben ajustar a tu personalidad y no tú a los activos, si se ajustan a ti, entonces tú vas a poder tomar decisiones de manera muy racional y muy inteligente y vas a poder enfrentar de mejor manera cuando el mercado se ponga en tu contra porque en muchas situaciones se pondrá en tu contra. Espero que este video haya sido de valor para ti. Mírate un gráfico del Bitcoin y respóndete tú mismo si serías capaz de soportar una caída del 20, el 30, el 40, el 50 y el 80%. Si tu corazón es capaz de soportar eso y además tú tienes el conocimiento especializado que necesitas, entonces el Bitcoin es para ti. Me despido. Recuerda darle un me gusta si este video te ha gustado, compartir nuestro contenido en redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo un link con los detalles, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.